Yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay, que me sube y me baja, yo tengo una bolita que me sube y me baja, ay. Vamos a ver, yo quiero que todos me corren con esto que dicen. Tumba la casa papi, tumba la casa papi, tumba la casa papi. Dame lo que tú tienes, dame lo que tú tienes. Tumba la casa papi, tumba la casa papi, tumba lo que tú tienes, dame lo que tú tienes. Tumba la casa papi, tumba la casa papi. Vamos a ver, todos diciendo, tumba la casa mami, vamos a ver. Tumba la casa mami, tumba la casa mami, dame lo que tú tienes. Vamos a ver, ¿dónde está Bolancho? Aquí. Juticalpa. Vamos a ver, nosotros representamos a la mujer, así que yo quiero una fuerte huya de la mujer. Tumba la casa mami, 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 tumba la casa mami. Gracias por ver el video.